¡Mmm! Quédale, José. ¿Ese es pan? ¡Ajá a ver el tomate! ¡Y tomate! ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera, me eche sal! ¡Muera, me eche sal! ¡Muera, me eche sal! ¡Muera, me eche sal! ¡Catchum! ¡Aquí me eche ketchup! ¡Catchum! ¡Ya! ¡Catchum! ¡Muren 때는! ¡Mira mi amor! ¡Gracias! ¡Hi travelled en el barrio! Y ya te llevó a japanese ¡No me eche sal! Jajajaja ¡Suscríbete al canal!